Royce Tu sonrisa, tu carita, tu forma de ser Precio no tiene y es amor, yo lo sé Nada vale más que un beso fiel Y son las cosas pequeñas, un te quiero, un te amo Y son las cosas pequeñas, un me abrazo, un te extraño Y la forma de tu mirar, es lo que me enseña como amar Y la forma de tu expresar, es lo que supera lo material Por tu amor puedo respirar, aquí quiero estar Un recuerdo para siempre, un beso en la frente, es lo más importante Y es amor, yo lo sé, nada podrá igualar tu sencillez Y son las cosas pequeñas, un te quiero, un te amo Y son las cosas pequeñas, un abrazo, un te extraño Aposté los sentimientos y jugué a fuego lento con amor Me enfrenté a la competencia, olvidando su indolencia Ay, fue mi error, por un complejo de gigote Fui llevando este derroche de mal a peor Mi alma en la ruleta rusa, mi rival que es tan astuta Así, se aprovechó Y como ven, no soy un ángel con buena intuición Me lanzé a quemar ropa y ella me venció Perdí Jugué con una diabla que se experta en esos juegos del amor Y perdí Sus fichas y barajas no le fallan más, no tienen un pasión Perdí No fui el primero ni último que pierdo Y si ella retornara y se conmueve La reto a otro duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón No me escuchan las palabras ¿Por qué me mata hoy esta tristeza? Ya no sé vivir sin ti Hoy que la distancia nos separa Sin tu amor no soy feliz He regado mi gente y mi tierra Y mi gran amor no está aquí Tantos años que nos adoramos No sé si podré sobrevivir Desde el día en que partí No dejo de pensar Cuando llegará el momento Que contigo pueda estar Ayúdame Señor Y quítame el dolor Y haz que venga pronto Mi hembra Nueva York Maldita soledad Aquí en mi apartamento Maldita soledad Ya no aguanto más Este tormento Maldita soledad No puedo estar sin verte Maldita soledad Maldita soledad Maldita soledad Ya no aguanto más El no tenerte Estar sin ti Estar sin ti Una gardenia de plata Que en mi serenata Te vuelves canción Tú que me viste cantando Me beso llorando Mi desilusión Calles bañadas de luna Que fueron la cuna De mi juventud Vengo a cantarle a mi amada La luna plateada De mi celajú Vengo a cantarle a mi amada La luna plateada De mi celajú Luna de mi celajú Luna de mi celajú Que supiste alumbrar En mis noches de pena Por una morena De dulce mirar Luna de mi celajú Me diste inspiración La canción que hoy te canto Regada con llanto Regada con llanto De mi corazón En mi vida No habrá Más cariño Hoy que tú mi amor ¿Por qué no eres Porque no eres ingrata Mi luna de plata Luna de mi celajú Luna de mi celajú Luna que me alumbró Luna de mi celajú Ya lo ves Ya lo ves Sigo vivo Vivo A pesar de tu malo querer Sigo aquí Dando latas Aunque a veces sea calambre en mis caras En cambio tú En cambio tú Te ves nerviosa De matrada, pálida, ojerosa Y a veces no tengo ni que comer Pero afortunadamente duermo muy bien En cambio En cambio tú En cambio tú De veras que te ves fatal Por más maquillaje que uses No lo vas a ocultar Andas mal En tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses No lo vas a ocultar Y yo Sigo en pie Yo sigo en pie ¿Y tú? En la palabra En la palabra En la palabra ¡Suscríbete! 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 Me has condenado a refugiarme en otros brazos Me has condenado a buscar otros amores Me has obligado a mirarme en otros ojos Pero en los tuyos te veré de día y noche Porque vas a amarme Tarde o temprano vas a amarme y a quererme Y a arrepentirte de haber puesto en otra gente Un sentimiento que era solo para mí Porque vas a amarme Tarde o temprano vas a amarme y a quererme Y a decirme que te duele que no entiendes ¿Cómo es posible que me hayas tirado así? Me tienes de rodillas porque sabes De mi amor por ti Me mandas que me mire otros ojos Porque no serás de mí Por Dios no sientas miedo Yo creo que sí merezco ser un salmo de tu Biblia Sé que mañana serás mía No importa que hoy me hagas sufrir Porque vas a amarme y a arrepentirte de haber puesto en otra gente Un sentimiento que era solo para mí Porque vas a amarme Tarde o temprano vas a amarme y a quererme Y a decirme que te duele que no entiendes ¿Cómo es posible que me hayas tirado así? 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 Quizás sí, quizás tú, si no lloras tú Me escribiré Quizás sí, quizás tú, si me escribes tú No me importa, creeré lo que digas tú Yo no te visto con él, si lo curas tú No sé lo que te pasa a ti conmigo Tu forma y actitud ya no es igual Ya no me abrazas ni me das cariño Me ignoras y hasta me haces llorar Ya no soporto más humillaciones Te voy a dejar de querer Me vas a perder Me vas a perder, me vas a perder Si me sigues tratando mal Me vas a perder Y si un día me voy Nunca volveré Me vas a perder, me vas a perder Si me sigues tratando mal Me vas a perder Me vas a perder Y si un día me voy Nunca volveré Si no me cuidas Y no me entiendes Me vas a perder Me vas a perder, me vas a perder Si me sigues tratando mal Me vas a perder Y si un día me voy Nunca volveré Me vas a perder, me vas a perder Si me sigues tratando mal Me vas a perder Y si un día me voy Nunca volveré Me vas a perder Me vas a perder Como acababa Te voy